¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Monse y el día de hoy les traigo un nuevo video. En esta ocasión y porque somos muy, muy originales, vamos a hacer una colaboración con Gen Pretty in Pink y que además es un video inédito, nadie lo ha hecho, yo no lo he visto en ningún lugar por lo menos. Y se llama el Mix It Up Makeup Challenge. Así que básicamente se los voy a explicar por si ustedes no lo han visto, pero bueno, está en todos lados de este video. Tenemos dos montones de papelitos, en un papelito dice la parte de la cara, ya, dígase como párpados, mejillas, rostro. Y en el otro montón de papelitos tenemos un montón de productos de maquillaje y vamos a agarrarlos al azar, así que va a salir una porquería de esto. Así que vamos a empezar y voy a agarrar un papelito de la zona de mi cara y dice... Rostro, o sea, la base. Empezamos en orden. Y voy a agarrar ahora este que dice sombra, sombra en toda mi cara. Y para hacer esto más divertido traje como las cosas más potentes, o sea, dígase el labial rojo y sombra negra y cosas así. Así que ahora voy a poner sombra en mi rostro. Y ya que tenemos nuestra base lista, parece un vagabundo, vamos con las cejas y aquí voy a poner bronzer. Casi no se nota. Lindo. Y ahora vamos con otra parte, que son los labios. Y aquí vamos a poner... Corrector. Y ahora vamos con las mejillas y vamos a poner... polvo para cejas. No se va a ver porque mi base es muy oscura. ¡Oh, sí se ve! Y ahora vamos con... Y ahora vamos con... Y ahora vamos con... Puntos altos de la cara. Puntos altos de la cara, o sea, donde normalmente va el iluminador. Con delineador. Y el pecillo. Y ahora en los ojos vamos a poner máscara. En los párpados, me refiero. No ponte la máscara para del hinchador. Un smokey. Listo. Y ahora en las pestañas vamos a poner rubor. O sea que no se va a ver. No, no se va a ver. ¡Ay, qué hermoso reto! Listo. ¡Qué bella! Y ahora en las correcciones vamos a poner la vial. Perfecto. Justo lo que quería. Así que... Rojo en las ojeras. No acaban. Esto da mucho miedo. En forma de triángulo, recuérdenlo. Y ahora en el costado de la nariz. Tengo un grano aquí. Tengo otro grano acá. ¡Mmm! Hermoso. Y el pibete. ¡Qué bello! Y por último. Contorno. Con base. Increíble. Y por supuesto. En nuestro tari que nos sale. Hermoso. Y el día entre inventó esto. ¡Qué hermoso momento! Así que pues, bueno. Este fue el Mixed Up Makeup Challenge. Y este hermoso tutorial que les traigo el día de hoy. Que aunque no lo crean puede ser útil para saber dónde tienen que ir las cosas. ¡Qué hermoso! Así que bueno. Este fue el reto de hoy. Recuerden que esta fue una colaboración con Jen Pretty in Pink. que aquí abajo en la cajita de información les dejo su canal, sus redes y todo. Vayan a seguirlas. También tienen un canal de vlogs diarios por si quieren ir también a ver lo que ella está haciendo. Que está súper, súper padre. Pero en serio, pasen. No se vale como de, ah, sí, ahorita lo veo y se me olvida. No, pasen ahorita. Vayan, búsquenlo y vean su contenido. Así que, pues bueno. Este video espero que les haya divertido. No, a mí no. Y va a ser peor todavía, ahorita, que yo. Que me trate de desmaquillar. Parezco una peluca. Y espero que de verdad se hayan divertido con estas ridícules. ¿Qué nos hace hacer YouTube? Creo que esto va a ser mi maquillaje de diario. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerda que me ayudas muchísimo dándole deditos a este video si te divirtió. Si te gustan todos o la mayoría de videos de este canal, suscríbete porque es gratis. Aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Y si no lo encuentras, te dejo aquí un botón que dice suscríbete. En donde vas, le picas. Y a partir de que le picas ahí vas a estar suscrito al canal. Con lo cual, todos los videos que haga te van a llegar directamente a tu buzón. Y así no te vas a perder de ninguno. Si crees que con este video muchísima más gente de la que está viendo este video se puede burlar de mí. Compártelo por cualquiera de tus redes sociales. Que con eso me estás ayudando a traer más gente al canal. Y espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda que subo videos martes y jueves. Así que nos vemos en esos dos días. Aquí con un video más normal de... Esa porquería. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.